Para nadie es un secreto que fuiste drogadicto, ¿por qué un día decidiste decirlo públicamente y a través de quién lo dijiste y quién te salvó de ese infierno? Bueno, lo que pasa es que eso, por ejemplo, la respuesta a esa pregunta es como similar a lo que te respondió Julio, o sea, ¿qué hace uno tapando las verdades? O sea, yo ese tema yo lo hablo, y el que me lo pregunta lo contesto, ¿me entiendes? Sí, usted me piensa, sí, y yo cambié mi vida un 90% en ese sentido porque en algún momento, yo te lo dije en la entrevista pasada, eso era un tema que a mis 19, 20 años era semanal, y que si yo no lo cambio, no estuviera aquí sentado dando esta entrevista. Exactamente. Silvestre ahora reconoció hace poco, vio a conocer, creo que fue a, si no estoy mal, visitó un hogar Escreas, y reconoció que también fue consumidor. ¿Alguna vez consumiste con él? Sí, 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 digamos una parrandita, por decirlo, si dices que eso no usa, mira, mira, yo ayer hablaba con Carlos Huertas, de ese tema. ¿Alguna vez te había preguntado eso? Si habías consumido, ¿no? No, nunca me lo habíamos preguntado. Me imagino que la gente lo asume o lo supone, ¿me entiendes? Sí, sí, nosotros nos hemos arrumbado, pero fíjate que con todo eso es un manejo de nuestra carrera que mira hasta dónde la llevamos, y hasta dónde la está llevando él, y hasta dónde la hemos podido llevar. Bueno, siento que esas cosas, además que nosotros fuimos, alcanzamos a ser levantados, que es lo que te quería decir, que en una generación, a nosotros nos alcanzó a tocar y a influir la generación de Diomedes, de Cocha, de Oñate, de todos, desde los años 80 y 90 al Vallenato, que fue una época demasiado fuerte con el tema de la droga, eso para nadie, no sé, y a nosotros nos alcanzó a tocar eso. Yo le decía a Carlos Huerta ayer, le dije, Carlos, mira por ejemplo a Julio, mira a Carlos Huerta, esos pelados no piensan en eso. El 98% de los pelados de hoy en día, músicos, me refiero a Vallenato, están como libres de esa influencia de la drogadicción. A ver, uno que otro necio, por ahí hay que decir, pero nosotros no, porque en esa época, Víctor, el manager, el auxiliar, el cajero, el cajero. Sí, era como una voz con la moda. Y nosotros fuimos, y nosotros admiramos, los músicos que admiramos y con que Silvestre, mi persona, fueron, alcanzamos a ser levantados con esas, obviamente nosotros recibimos un coletazo de esa influencia, ¿me entiendes? Y alcanzamos a vivir algo de eso, dándole un manejo, gracias a Dios, diferente, que logramos controlar de alguna forma y que logramos, sí, controlarlo, dosificarlo de alguna forma, que pudiéramos salir adelante y de que no se nos olvide.